Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Ahora vamos a hablar de Bluzeye BNZ, ¿vale? Lo tenemos aquí en BIDFI, ¿vale? Dejaremos el link abajo de registro. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que es un proyecto interesante. 500 millones de tokens en las cuales en circulación hay 426, ¿vale? Que tenemos es un contrato inteligente de Ethereum. Entonces prácticamente está todo en mercado. Capitalización 200 kilos, ¿vale? Tenemos en Binance, en Cryptocon, en Get.io. Están bastantes exchanges y tenemos al, pues yo diría que casi al 80% en circulación. Entonces, ¿por qué nos hemos fijado? Pues porque tiene un doble suelo bastante interesante. Salió, aquí lo tenemos en marzo del año 18, máximo del año 18, máximo del año 21. Y ahora está en proceso de subida y tenemos una subida bastante interesante, que es sube con máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Máximos y mínimos crecientes y, bueno, en gráfico logarítmico, pues se ve bastante bien, ¿vale? Vamos a ver, en todos, fijaos cómo si logaritmo, pues se ve que tiene un doble suelo, con logaritmo, pues se ve que el soporte en esta subida, que son los 0,05, está muy por encima del soporte del anterior, que es 0,01. Capitalización, pues ahora estamos en máximos, ¿vale? Nos estamos ahí superando los 160, le damos un objetivo, un por 4. Le damos un por 4, ¿vale? Aquí está la capa 1 para creadores en la economía de los creadores, desde la inteligencia artificial al social fee y el gain fee. Y más, ¿vale? Proporciona soluciones para almacenar, vender y salvaguardar contenido. Soluciones de stake, de almacenamiento, de compra, cadena, almacenamiento, NFT, tokens, o sea, es una capa de almacenamiento descentralizado, mejorando el IPFS con rendimiento mejorado y con seguridad. Vale, bueno, perfecto. Un NFT Marketplace, también tenemos aquí. Vale, GAMIM. El Twitter es de 2015, con lo cual se ha ido reinventando. Se ha ido reinventando, llamando a todos los creadores. La sesión Bruce Leap de creadores está aquí. Así que, perfecto. Aquí tenemos el Tokenomics y este es el gráfico que vamos a utilizar. Fijaos, damos un gráfico de 4 minutos, de 4 horas, perdón. También le podemos usar un gráfico diario. ¿Por qué queremos usar un gráfico de este estilo? Vamos a quitarnos esto. Vale, entonces, ¿por qué nos gusta? Porque esta es la figura clásica de subida. Sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, y ahora tiene buena potencia de subida. Nosotros hemos entrado en esta ruptura y hemos entrado con este gráfico de 4 horas, en el cual había subido bastante, de los 0.32 a los 0.46, y le damos un objetivo en el corto plazo del 0.42, ¿vale? En el medio plazo le damos un objetivo más amplio. En medio plazo le damos un objetivo fácilmente, volver a los máximos, que estaríamos hablando de los 0.54, 0.68. Y luego seguramente ir al dólar, ¿vale? Objetivo del dólar. Así que aquí tenemos nuestra estrategia. Ahora mismo, pues, estamos comprados, esperando a que llegue, pues, ese objetivo de los 0.46, 0.50, 0.54 y 0.68. Y en el medio plazo, objetivo el dólar. Esa es un poco la idea, ¿vale? Cotizar un montón de chain, pero en este caso lo tenemos en BIDFI, en derivados, ¿vale? Porque es más cómodo y más sencillo trabajarlo así. Así que nada, proyecto interesante y un objetivo de doblar el precio en el corto plazo. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues, en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.